El equipo la verdad que ha ido entrenando bien la semana, teniendo en cuenta al final que el partido de Lima fue un partido complicado en el sentido de Diego Alado, que se perdió en la última jugada y nos quitaba las opciones de poder jugar playoff, pero bueno al final el equipo me repito, pero por suerte me repito en el sentido de que trabajan bien y por suerte es alegría el venir a entrenar. Esta semana sobre todo nos vienen dos partidos sabiendo que nos vienen dos de los equipos de arriba de la liga, de los que están llamados para llegar a la final a cuatro para el ascenso y con ganas de hacer un buen papel para acabar. Creo que la temporada en líneas generales está siendo buena al principio, las complicaciones que tenía de salida, creo que estamos acabando quizás hasta de más de tranquilos, ¿no? Y bueno, pues sobre todo eso, trabajando con la idea del sábado puede hacer un buen partido en casa. ¿Una pequeña valoración de Osvaldo López-Raíris? Bueno, pues creo que es un equipo que ya ahora con Lucas, con el nuevo entrenador, creo que tiene mucho oficio, que creo que sea un equipo que a lo mejor no barren los partidos o no gana ahogado, pero al final sabe luego cómo gestionarlos y cómo irlos cerrando. Y bueno, creo que cuando llegue el momento del play-off serán sin duda uno de los serios candidatos. Bueno, al final de nombre está claro que todo el mundo tiene a Erika Souza como referente del equipo, como la jugadora a lo mejor más conocida, pero bueno, creo que tiene un equipo muy largo, un equipo bastante completo entre interiores exteriores. Creo que por dentro es un equipo que por ahí es donde va a tener ventaja en la final a cuatro si Dios quiere y bueno, tendríamos que ser capaces un poco de contrarrestarles ahí, ¿no? De que no sean muy dominadoras del rebote y que podamos llevarlas a un poquito un ritmo más alto. ¿Preguntas? ¿Qué te está gustando del equipo de la nueva versión esta con Sinturista? ¿Lo que tú replasmabas el paso delante de una jugadora? Bueno, pues sobre todo la mejoría, la mejoría de jugadoras. Creo que por ejemplo las jóvenes están están haciéndolo cada vez mejor, se van asentando en el equipo. Creo que Mabel por ejemplo el partido de Canoe hizo un partido bueno contra Paterna también. Si era lo mismo, Pilar otro día nos echó una buena mano y creo que incluso jugadoras del equipo que han ido creciendo. Creo que por ejemplo las dos salas, tanto Zaragoza como Ullasi, ¿no? Creo que es evidente, ¿no? La mejoría durante la temporada. Y sí es cierto que te diría que ese crecimiento lo que te da un poco de rabia es que hayan venido las lesiones justo ahora, ¿no? En estos últimos tres partidos porque creo que de haber contado con todo el equipo podríamos haber sumado seguro alguna victoria más. Gracias. 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 Gracias.